Las lluvias irregulares, sobre todo en el mes de julio, han provocado dificultades para los productores agrícolas, de acuerdo con la cooperación estadounidense. Las pocas precipitaciones en algunos países han provocado una menor disponibilidad hídrica y el incremento de tormentas en otras zonas propició la aparición de plagas y enfermedades en cultivos. Esta situación ha incrementado los costos de producción de los agricultores, problemática que comparte campo en El Salvador. Poco a poco el sector agropecuario se va retirando de la actividad esta porque cada vez que pasa o cada año que pasa, los costos de producción van aumentando y va siendo menos rentable. El corredor seco centroamericano sigue siendo una de las zonas más impactadas por los fenómenos climáticos, a tal punto que USAID proyecta que hasta enero de 2025, muchos hogares rurales pobres padecerán de inseguridad alimentaria. Productores nacionales sostienen que de cumplirse los pronósticos de abundantes lluvias para estos próximos tres meses, los cultivos, sobre todo de frijol, podrían estar en peligro. En agosto se sembró el 75% de la producción de frijol. ¿Por qué? Porque el frijol se siembra en asocio con el maíz. O sea, cuando se dobla la milpa, se siembra el frijol para sembrarlo en asocio. Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita con la producción de frijol. Si se cumplen los pronósticos, vamos a tener pérdidas bastante grandes en cuanto al frijol. La agencia también estima que los salarios de los jornaleros podrían mejorar a partir de octubre con las primeras cosechas de café y caña de azúcar. Sin embargo, en el agro salvadoreño, la mano de obra es escasa y la juventud ya no quiere trabajar la tierra. El promedio de edad de los productores nacionales es de 63 años. Los jóvenes ya no se quieren dedicar a esa labor. Ahorita la agricultura de El Salvador la están manteniendo las personas de la tercera edad y las mujeres. Prácticamente los hombres, los jóvenes emigran ya sea para la ciudad o ya sea para los Estados Unidos. USAID espera que los precios de los granos básicos comiencen a disminuir con las cosechas de septiembre cuando el mercado se abastece de nuevo producto y se da paso a más reservas. Sin embargo, no garantizan que esto disminuya significativamente la inflación alimentaria en la región. Este es un reporte de Fernando Morales.